Más unidos que nunca Solo para ti, mi Dios Para ti hay de vida Quiero yo mirarte, llegar donde tú estás Contemplar la hermosura de tu amor y majestad Dios eterno, tú que estás, bailando por mi vida Que la gracia y tu amor no se alejen ya de mí Quiero estar donde estás, donde estás Quiero andar de la mano junto a ti Quiero estar donde estás, donde estás Quiero andar de la mano junto a ti Porque no volveré a hablar Cosa que no lo haremos Quiero yo mirarte, llegar donde tú estás Contemplar la hermosura de tu amor y majestad Dios eterno, tú que estás, bailando por mi vida Que la gracia y tu amor no se alejen ya de mí Quiero estar donde estás, donde estás Quiero andar de la mano junto a ti Quiero estar donde estás, donde estás Quiero andar de la mano junto a ti Quiero estar donde estás, donde estás Quiero andar de la mano junto a ti Quiero estar donde estás, donde estás Quiero andar de la mano junto a ti Parón de Dios ¡Prosigue la meta! Música